Hola a todo el mundo. Hoy me ha apetecido hacer otro directo porque, perdón, estoy un poco resfriado. De hecho, esta mañana estaba en el médico, me puse mal la semana pasada y me habían dado cita como más pronto para hoy a las 12 menos 10, antes del mediodía. Y si ya ha pasado casi una semana, ya estoy casi recuperado del resfriado, ¿no? Y eso, de ahí que me venga un poco la tos y demás. De hecho, creo que me dejo la infusión por ahí. Sí, aquí me dejo la infusión. Bueno, como iba diciendo, ¿no? Me apetecía hablar un poco del directo de un tema, ¿no? Un tema en concreto. Y es que quiero iniciar una nueva sección en el canal, otra más y otra que no sé si la tendré tan descuidada como el resto. Pero me apetecía, ¿no? Porque he estado viendo lo que es... Tengo unos días de vacaciones y todo eso y en esta Navidad he estado viendo lo que es... Algunas películas de lo que es la saga, tanto de Alien como de Predator, ¿no? Predator. En concreto estuve viendo la de Alien vs. Predator, ¿vale? Vi estas dos películas que se hicieron en el año 2000. 2004 la primera y de 2007, ¿no? Y quiero comentar, pues, cómo la he visto, ¿no? Y cómo la he recuperado, puesto que la había visto en DVD hace muchísimos años y no la había vuelto a ver, ¿no? Y la recuperé. Porque yo soy un gran fan, ¿no? No un fanboy, pero sí soy un gran fan de lo que es Alien, ¿no? Alien... Toda la saga de Alien me gusta, ¿no? Tiene un nivel bastante alto todas sus películas, ¿no? Hay películas que me gustan más, otras que me gustan menos, al igual que de Predator, ¿no? Estas dos sagas que muchas de ellas las he visto en el cine, en los años 80, en los años 90 y demás, pues, calaron mucho dentro de mí, ¿no? Ya sabéis que soy un gran amante de la ciencia ficción, es uno de los géneros que más me gusta dentro del fantástico, lo que es la ciencia ficción. Quizás el género que más me gusta, ¿no? Y el género por excelencia dentro del fantástico, junto, estaría equiparado junto con el terror y todo eso, ¿no? Pero yo soy más de space operas, de películas del espacio, películas de ciencia ficción en otros mundos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso. Entonces, a lo que me estoy recordando, ¿no? Que ayer o antes de ayer, cuando hice el anterior directo que estuve hablando sobre Avatar 2, está la del sentido del agua, comenté, pues, una serie de cosas, ¿no? Y creo que me lié al decir uno de los guiños que en Avatar 2, y no era de Avatar 2, es de Avatar 1, luego, pensándolo bien, que es cuando, iba a decir Ripley, cuando Sigourney Weaver se despierta en la cámara de criogenización, en la nave y todo eso, ¿no? Después del viaje estelar y demás, y se despierta el tipo Alien, ¿no? Y además hace ahí una mezcla también junto con el guiño de Aliens al regreso, ¿no? Que es lo primero que pide un cigarrillo, ¿no? En homenaje más o menos al teniente, teniente no, al sargento Ipoh, ¿no? Era el sargento Ipoh, ¿no? Era el teniente Urman, era el otro, que era un inútil total, ¿no? De la película de la segunda parte de Aliens, ¿no? Y eso, y luego me acordé de otro guiño que le pillé también, otra referencia que le pidía a Avatar 2, el sentido del agua, y es cuando sale ese niño humano, que es hijo también de la familia esta moderna, pues, cuando los capturan, lo que son los malos y demás, y quieren hacer el interrogatorio para que diga y confiese o revele la posición donde se encuentran ellos, ¿no? Los navías, todo el Sam Warrington y demás, ¿cómo se llama el personaje? De Jake Sully, ¿no? La familia de Jake Sully, y lo mete como una especie de máquina con un aparato que le pone en la cabeza, ¿no? Al niño este humano y demás, y le separan así los ojos, ¿no? Y digo, esto es claramente una referencia que hizo Jake Cameron, que ha hecho de Jake Cameron lo que es a Kubrick, ¿no? A la película del año 71, que es La narja mecánica, ¿no? Es el film basado en la novela de Anthony Burgess, ¿no? Cuando le ponen los palillos para abrirle bien lo que son los párpados, ¿no? Y lo están luego tomizando ahí o haciéndole lo que es una especie de tortura y psicológica viendo muchas imágenes y todo eso, ¿no? Eso se me ha venido ahora a la cabeza, ¿no? Bien, antes que nada, para iniciar lo que es esta sección, pues quiero comentar eso. Pues yo he sido un gran fan, ¿no? De películas de, como he dicho, tanto de Depredador como de Alien, ¿no? Y creo que han tenido más o menos un nivel medio alto, ¿no? Lo que es toda la saga. Quizás más la de Alien, quizás esa franquicia de Alien ha sido lo que ha salido mejor parada, ¿no? En cuanto a calidad y en cuanto a lo que es al número de películas o de producciones, ¿no? Y que mantenga cierta calidad, ¿no? Que Depredador, ¿no? Que Predator, ¿no? O Predator, o como quiera que se pronuncie, ¿vale? Pero hay que decir que en general, en tónica general, pues son películas que son cuando menos divertidas, ¿no? Muchas de ellas y demás. Y estuve recuperando, ¿no? Y ahí viendo, porque me faltan algunas que tengo por ahí, pero con el tiempo he ido comprándomelas todas y aquí tengo lo que son algunas en Blu-ray y en DVD. Como por ejemplo, Prometheus, que esta no la he comentado tampoco, si este es el primer vídeo, ¿no? No he comentado ninguna, ¿no? Que es la de Prometheus o Prometheus o como quiera que se pronuncie, la de 2012 Ríder Scott, que algunos las ponen a parís. Yo la vi en el cine y a mí me gustó, la verdad, me gustó bastante, ¿vale? Esta serie B de alto presupuesto, ¿no? Porque me gustaba la esencia esa de serie B y que tiene muchos chirríos de guión y todo lo que le digáis sobre actuaciones y cosas que no hay por dónde cogerla. Como la serie B, a mí me gustó, me gustó bastante, ¿vale? Esta Prometheus. Pues tengo aquí la edición en Blu-ray y la comentaré también. Quiero ir comentándolas todas, por eso he iniciado lo que es el, como bien digo, he puesto esta nueva sección en el canal, ¿no? Sobre aliens y Predator y demás, que además lo he llamado Amor, Prozac, Aliens, Predator y otras drogas, ¿no? En homenaje, el otro día me acordé a la película esa tan mala. Me gustaba ser la novela de Edward Schick. Edward Schick le pasa como a Reader's Core, salvando a distancia, ¿no? Que tiene películas muy buenas y películas que son muy malas. Muy buenas, muy malas. Te da una de Cali y otra de Ariadne, ¿no? Y una fue esa, con el Jake Gyllenhaal y quién fue la Catwoman, esta Anne Hathaway, ¿no? Anne Hathaway, quiero ver el 2012, la película 2011, por ahí, ¿no? Esa. Y acordándome de eso se me dio y digo, oye, ¿por qué no le pongo el título este, ¿no? De Amor, Prozac, Aliens, Predator y otras cosas, ¿no? Donde hablaremos principalmente de la saga, o de estas dos sagas, ¿no? Y también de lo que se me pase por la cabeza. Más películas. Ah, Ali. Esta fue la última que compré porque Ali, la original de 1979 de Ria Scott, un peliculón, quizás la mejor película de la historia en cuanto a la ciencia ficción, bajo mi punto de vista, ¿no? Pueda serlo. Incluso por encima de Blade Runner, ¿no? Que Blade Runner me encanta, ambos, del mismo director, ¿no? Es que vaya, vaya unos comienzos que tuvo Ria Scott, ¿no? Obra maestra, la otra obra maestra, ¿no? Haciendo con su debut de los duelistas, a luego este Alien, luego Blade Runner, películas como Langer, que a lo mejor Legend no llega a ser la del 85, una obra maestra, pero poco le falta, ¿no? Una película totalmente de culto y demás y eso, ¿no? Ahí se creó una buena carrera dentro del Fantástico, este director. Porque esta es la enésima versión que me compré porque aquí está en Blu-ray y me la compré porque no la tenía. Me pasa como un poco como Mel Gibson, ¿no? Cuando veía lo que era el libro o alguien lo citaba del guardán entre centeno, ¿no? De J.D. Salinger, ¿no? Que tenía que comprarlo donde fuese, tenía varias ediciones y luego no se la había visto. Yo sí me la he visto. Bueno, esta todavía no está sin empezar, ¿vale? Porque también me compré. La primera de todas que no la he encontrado, tiene que estar por ahí perdida, que fue un DVD de la edición del 20 aniversario de Alien, el octavo pasajero. Y lo tengo que tener por ahí. Me encantaba porque tenía un menú super kiss de esto porque la edición era del año 99 y entonces eran los prehistóricos menú estos que se hacían, ¿no? Interactivos, ¿no? Para poner escena, la película extra. Y yo traía bastante extra, ¿no? Lo que era ese DVD. Pero también vi en otra ocasión otra, que aquí la tengo, que es una edición de lujo de versión de dos discos. La edición coleccionista siempre es mejor, ¿no? Como decía Seldon Cooper, ¿no? La edición de dos discos siempre es mejor. Yo no soy muy coleccionero, ¿no? Pero sí me gusta por el tema de que trae más extras y más historias y demás, ¿no? Y aquí tenemos lo que es esa edición con el montaje del director, ¿no? Que viene aquí. Esta es la edición que sacaron, que hicieron un nuevo montaje, le añadieron un metraje y demás y eso, ¿no? Que también me lo compré. Pues este es el DVD, ¿no? Y venía con un montón de extras y demás. Este tampoco lo he visto, ¿no? Y no he visto todavía los extras de esta película. O sea, la película sí la he visto muchas veces. Desde que la vi la primera vez, creo que fue en marzo de 1989. Porque fue una Semana Santa del 89. Que recuerdo que fui con mi tío a recogerla. Que entonces era... No se habían casado, pero era mi tía. Se iban a casar ese verano, pero ella estaba trabajando en las Canarias. Venía del aeropuerto de Málaga y nosotros salimos de aquí a Almería. Yo la acompañé. Y cuando volvimos, era un sábado, esa noche pusieron los recuerdos, después del viaje de la paliza para allá y para acá, entonces no había autovía, ni historia ni nada. Pusieron a alguien, el octavo pasajero, en la primera cadena de televisión española. Y recuerdo aquella... En la casa de mis padres y todo eso, la televisión allí, los flashes que pegaban a los fogonazos, aquel televisor Philips K12 que era, que era en Colón, en el primeros del año 80. Y fue apoteósico, ¿no? Cuando vi aquella película y te pillas de niño viendo esas cosas, pues ya fue todo un acontecimiento, ¿no? Además, luego todo el mundo habló sobre la película y además no hacía tanto... Eran nueve años desde que la habían estrenado y la pusieron en televisión. Entonces ese tiempo era algo normal, ¿no? Ahora no, ahora te la estrenas y a los tres meses la tienen en televisión, en streaming. O la edición en Blu-ray, en DVD, lo que sea, o te lo van pasando por cualquier canal, ¿no? Por cualquier televisión, ¿vale? Y recuerdo el impacto que fue el de Alien. Y tengo otra por ahí que es la que he dicho, pero esa no me acuerdo. Tengo que ir a buscarlas porque tengo un montón de películas ahí metidas en cajas todavía. Las tengo que organizar, o sea, un show que tengo montado. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, pues Alien 3, que la tengo ahí también sin empezar. Una edición de estas que estaban de precio bien y la compré en un supermercado de estos de electrónica y demás. Y esta también la vi en el cine, pero esa ya me gustó menos, ¿no? Porque también tengo otra que todas las iré comentando. Por eso, si no hago ninguna anotación sobre ella en este vídeo, pero ya la haré en el pertinente. La que le seguía, que también está por aquí. El Blu-ray, ¿no? Que es Resurrection. Esta, paradójicamente, me pasa como Prometeus, ¿no? O Prometeus. Esta... Esa mezcla de personajes ahí, de actores, actrices ahí. Winona Ryder, con Sione Weaver otra vez, ¿no? Ron Pelman. Y sus actores y actrices fetiches, ¿no? De cine francés, ¿no? Que metió ahí este director, ¿no? Y fue una película un poco rara, ¿no? Y oscura y turbia, así. Bueno, oscura. Es Alien. Esto no es el mago de Oz, ¿no? De Victor Fleming. Y Kim Beedle. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Aliens, de 1986. Los que muchos consideran la película definitiva de todas las sacas. Yo no diría lo contrario tampoco, pero es que objetivamente tengo más aprecio todavía a lo que es Alien, el octavo pasajero, que Alien sexta de James Cameron, ¿no? Cuando James Cameron era James Cameron. Y no se le había reblandecido tanto lo que es el cerebro, ¿no? A la hora de escribir guiones y hacer películas con una tonada un poco ñoña, ¿no? Y un poco lo que es familiar, ¿no? Para batir lo que es récord de taquilla una y otra vez. No le hacía falta hacer eso porque ya batía los récords de taquilla cuando hacía películas directas, crudas, duras y con muchas garras, ¿no? Y muy viscerales, ¿no? Como fue aquel Terminator 2 y demás. Pero bueno, ya se estableció ahí en el mainstream ese y ¿qué le vamos a hacer? Más cosas que tengo por aquí. Esta, bueno, antes de enseñar esta, vamos a ir con las de la saga Alien. Porque tengo por aquí... El Alien Quadrilogy. Me las compré todas en DVD. Que viene... Esta edición viene con... Con lo más grande. Viene hasta... Hasta la... Alien Resurrection, ¿no? Viene esta edición, ¿no? Viene con todas las películas aquí, una a una. ¿Vale? Con su extra, su historia. Y viene un chorro de extra. Y me lo compré precisamente por eso. Porque venía un chorro de extra y está... Bien cuidada la edición y todo eso. Pero más que nada por lo extra de las películas. Porque alguna de ellas las tenía en Blu-ray y otras en DVD. Pero yo digo, bueno, las tengo todas las completas. Me las compro. Me gustó la caja y ya está. ¿Qué la vamos a hacer? Y me gustó tanto que también me compré la otra versión. Bueno, miento. Las compré al revés. Compré primero esta. Que es la edición metálica de Alien Quadrilogy. ¿Vale? Que viene lo mismo. Vienen las cuatro películas. Y luego un disco, creo que era extra o así. Y luego la otra, que son las mismas, creo. No me he comprobado si son o no. Donde viene la versión de Aliens. La de versión extendida que sacó James Cameron. De no sé cuántos minutos más y todo eso. Yo no sé si viene del Blu-ray o no. Y viene una, dos, tres, cuatro películas. Vienen aquí cuatro películas. ¿Vale? Y está la edición de cuatro discos. Que en cada una de ellas viene su extra. Pero la otra es de nueve discos. Venían nueve discos porque viene un pegotón de extras más. Pero es lo mismo. O sea que esto ya fue, como he dicho, como el personaje de Mel Gibson en Conspiracy Theory. La película de, la tan buena película del malogrado Richard Donner. Del año 1997 con Julia Roberts. Que cada vez que veía un libro, una edición del guardián entre el centeno la tenía que comprar. Para el coche, para hacer lo que, dejar de hacer lo que estuviese haciendo y comprarlo. Ahora ya vamos a pasar también a las que tengo de la otra franquicia, ¿no? De Predador. Que me compré esta, está sin te presentar ni nada. Todavía no la he visto porque creo que la última vez que la vi fue algún día que la pasaron en televisión, creo. Y por ahí la tenía grabada en VHS. Una vez que la echaron y la veía una y otra vez esta película la vi dos veces en el cine, de niño. La vi una vez y luego fui a volver y fui y volví a verla dos veces, ¿no? La vi otra vez, ¿no? Porque me gustó tanto que me quedé lo que ha impactado, ¿no? Por el gran depredador de... Protagonista por Anasos Senaga en la primera parte y dirigía porque eran ya más tiernas, ¿no? Y esta es la edición definitiva del cazador, que es como pone, ¿no? Y también otra, que también la vi en el cine y a mí me gustó mucho, que fue la del Depredador 2, ¿no? Esta creo que fue Stephen Harris, no, Stephen Hopkins, quien la dirigió. Stephen Hopkins, que viene aquí, el director. Y el ambiente es urbanita en un futuro no muy lejano, que estaban en el año 97, la película del año 90. Y además, en Los Ángeles, tan caluroso con lo que es, iba a decir Richard Donner, Roger Mortau, no me sale el nombre. Danny Glover, Danny Glover, el actor Danny Glover, de Arma Letal, ¿no? Y todo el mundo la despotrigó, ¿no? Hombre, si la comparas con la primera, pues no tiene, ¿no? Ni punto de comparación entre una y otra. Es muy superior, ¿no? Porque quizás es una de las mejores películas, no solamente del cine fantástico o de acción, sino de la historia del cine, ¿no? Ese Depredador. Me pasa como Alien, ¿no? El octavo pasajero. Pero esta me gustó bastante, ¿vale? Este Depredador 2. Y luego tengo por ahí, que era en una edición, pero que no la he encontrado porque era una de estas que venía, un Blu-ray venía en tres, tres discos con tres películas. Y esas tres películas eran la de In Time, esa de Andrew Nichol, el director de Kataka, que venía ahí. No me la compré por eso, evidentemente, sino por la otra, la que traía. Otra que es, porque son todas de la Fox, ¿no? Otra que es Robocop, evidentemente de la Fox, Robocop 1. Y Predators, ¿vale? Porque Predators fue una de las películas que surgieron a la zaga de todo este Depredador 1 o 2, ¿no? Y ese Alien vs. Predators, ¿no? Que quiero comentar, y aquí tengo la edición en Blu-ray donde vienen las dos películas, las de 2004 y el 2007, ¿no? Y continuaron, ¿no? Por ahí, por otros derroteros, ¿no? Con ese Predators. Luego hicieron una de 2018-17 que fue la de Predators, se llamó Predators tal cual, creo. Que fue la dirigida por Sim Black, que se la vi por la tele. Con muchos tonos de comedia ahí metidos con mucha... No me dijo a gran cosa. Pasables, ¿no? Divertidas, sin más. Y luego, ¿cuál más se ha hecho de Predators? Ahora están volviendo a poner la máquina de Predators en marcha. Ya no sé lo que hará Disney, ¿no? Porque ahora como la Fox es de Disney, igual que Alien es de Disney. No sé lo que harán con ella. Pero otra que iban a poner en marcha de Predators. Que estuve leyendo algo de... No me acuerdo. Bueno, ahora van a hacer otra, ¿no? También. Y esta última que han hecho, que esa no la tengo de Predator, esa que ha producido Disney. Y que todo el mundo habla maravillas de ella y demás. Y las tenemos canales de Hulu o algo de esto, ¿no? ¿Cómo se llama esta? El origen o algo así. No sé. De Predator o algo así. Esa no la tengo tampoco. No tengo ni Predator ni la otra. El resto creo que las tengo todas. Sí, creo que no me falta ninguna. Pero bueno, todo esto ha venido a modo de introducción, ¿no? Para ir comentando que poco a poco iré comentando cada una de estas películas, ¿no? De la saga tanto Alien como Depredador o Predator, ¿no? O Predator. Pero hoy, a lo que nos atañe en el vídeo hoy, pues quisiera comentar lo que es Alien vs Predator. Aquí tengo lo que es la edición en Blu-ray. Que en su día las vi en DVD, pero me la compré hace ya unos años. Pues estaba bien de precio. Venían las dos, ¿no? Y venían las dos películas en el Blu-ray. Y sobre todo también porque venían algunos con extras. La primera no. La primera trae muy poco extras. Solamente trae lo que es los comentarios del director. Contenido de escenar, comentarios de Paul W.S. Anderson, Dan Heringen, sí. Y Sanaya, Laza y Alex Giles. Bueno, los principales protagonistas y todo eso, ¿no? De solo la versión cinematográfica. Algunas curiosidades, escenas extendidas, trailer y todo eso. Pero sobre todo por la extra. Y la otra sí traen más extra. Que todavía no he visto la de la segunda parte. Aliens vs Predator. Que aquí le pusieron ya en vez de Alien vs Predator en singular Alien. Pusieron Aliens como más bichos vs Predator. Dos, ¿no? Y en algunos sitios se le ha visto llamada como Reiki. Aquí viene incluso. Aquí pone Reiki. Aquí en el stand pequeño se le es Reiki. ¿No? Viene ahí. Y un Lais en rojo. Para que sepamos que hay muchos más bichos. Estas cosas que me matan. La verdad. O sea, bueno, en fin. ¿Y por qué he decidido comenzar por esta, no? La de Paul W.S. Anderson. Pues quizás porque aquí es donde se confrontan las dos criaturas. Y fue la que vi en estas navidades. Y creo que la vi en dos, tres noches. Porque me quedé. Estaba tan cansado que me quedaba frito, ¿no? Las dos primeras noches. Luego ya sí la vi del tirón. Me la volví a poner la tercera noche y la vi del tirón, ¿no? Y no la había visto ya desde el año 2005, por ahí. Cuando la sacaron en DVD. Porque esta playboy se estén en el año 2004. Y no la vi en el cine. Esta no la vi en el cine. Igual que no vi la de Alien Covenant. Ah, Alien Covenant. Esa me falta también en Blu-ray que no la he comentado. En Blu-ray donde hubiera. Me da igual comprármela en un formato u otro. ¿Vale? Pero ya que tengo hasta en Blu-ray. Quizás me la compré en Blu-ray la de Alien Covenant. Que me gustó bastante también. Incluso más. Me gustó que Prometheus. Y ese es el Alien que me faltaba entre medias. No sé si me falta algún depredador más o no. No, creo que ya no. Porque fue el de Robert Rodríguez, ese del año 2010, que se la vi en el cine. Prometheus la vi en el cine. Bien. Pues para empezar hablando de Alien vs Predator. Pues hay que comenzar diciendo que se había hecho ya en el año 97. Que la vi en el cine. La de Alien Resurrection. O Alien Resurrection. Que la tengo aquí, ¿no? Se había estrenado ya esta. Alien Resurrection. ¿Vale? Y no fue lo que se esperó. Tampoco es que fuese un fracaso la película, ¿no? Pero no fue lo que se esperaba, ¿no? De la película. El patinazo, patinazo entre comillas, que fue Alien 3, ¿no? Del año 92. Aquella que dirigió la primera película de Dave Fincher. Que ahora todo el mundo quiere decir que es una maravilla. No, no es una maravilla. Es una película que no está mal en sí. Pero si la comparas dentro de la saga Alien. Con sus dos procesoras que fueron Alien, los todos pasajeros. Y Aliens, el regreso. Pues, capaz y vámonos, ¿no? Pero que eso, ¿no? Que no cuajó, ¿no? Lo que es la sala cinematográficamente. Lo que es en cuanto al nivel de calidad que nos tenían acostumbrados. Y, sobre todo, lo más importante que reza en Hollywood en cuanto a lo que es a taquilla, ¿no? No hizo tanto taquilla como las anteriores, ni mucho menos. Y luego ese cambio que quisieron darle de modernismo ahí medio tipo película medio gótica, medio steampunk en algunos sentidos con Jean-Pierre Jeanette. Que ya digo que a mí esa me gustó muchísimo más que la de Alien 3, ¿vale? Pero esta, pese a tener un gran y holgado presupuesto, no funcionó bien en taquilla. Y entonces, sufría ahí un parón. Como que la saga se quedó un poco parada, ¿no? Las riendas de la saga todavía tenían lo que era mucho peso específico. Tanto lo que es de Alien... James Cameron, ¿no? Y estoy ahí cuando hizo ese Aliens, el regreso. Y, sobre todo, Ridley Scott, ¿no? Que fue el que debutó, ¿no? Con la primera película, El octavo pasajero. Y habían estado hablando todos ellos. También estaba por medio de Walter Hill, que hacía de productora. Había trabajado mucho en guiones de varias de las películas, ¿no? Dan O'Bannon, ¿no? Que entonces todavía estaba vivo y todo eso. Creo recordar cómo falleció después. Dan O'Bannon, ¿no? Y participó también en algunos guiones. Que fue... No olvidamos que Dan O'Bannon fue el que escribió el guión, ¿no? Junto con esa idea que ya había trabajado con John Carpenter de Dark Star, la película del 74, ¿vale? Esa película que hicieron los dos juntos con esa bola espacial que se mete dentro de una nave, ¿no? Que es una especie de bicho, un extraterrestre, un alien, nunca os he dicho, ¿no? Y le hace la vida imposible, ¿no? A dos astronautas que van dentro de la nave espacial y todo eso. Guarda muchas similitudes, ¿no? Con el octavo pasajero, ¿vale? Pero, bueno, todo viene ahí, el germen, ¿no? De esa película. Y nada, que estamos dando la vuelta, ¿no? A hacer, porque esto, quieras que no, pues sigue siendo la gallina de los huevos de oro. Da de menos dinero, da de más dinero, o lo que sea, pues siempre van sacando lo que es rentabilidad, ¿no? Película tras película. Algunas son bombazos en taquilla y otras, pues más o menos, pues cumplen, ¿no? Con lo económico o no pierden mucho dinero, ¿no? Creo que ninguna de ellas habrá perdido dinero, ¿no? O ni se habrá quedado cerca de perder dinero. Ahora mismo no lo recuerdo de cabeza. Pero yo creo que todos han dado beneficio. Incluso este Alien vs Predator, incluso las dos, ¿no? Y a lo que íbamos, ¿no? Que habían estado hablando James Cameron, Ridley Scott, de cómo continuar con la saga, ¿no? Y Ridley Scott decía que a él no le importaba hacer la película y todo eso, pero que había pensado incluso con un guión que habían mandado por ahí, habían cogido un esbozo, ¿no? Que estaba basado en los cómics porque tuvo su propia serie de cómics, ¿no? Se hizo tan famoso lo que es Aliens y Depredador que sacaron una serie de cómics, ¿no? Y cruzaron ahí y esto viene como de los cómics, ¿no? En concreto creo que era un cómic del año 89, ¿vale? Donde hay un cameo de un alien y todo esto en un cómic de Depredador y todo eso, ¿no? Y también el guiño que se hizo en Depredador 2, la película del año 90 de Stephen Hawking, ¿no? Donde Danny Glover cuando está en la nave y todo eso y ve los trofeos, todos los cráneos y todo eso y se ve ahí, se tiene un poco la cámara, ¿no? En un cráneo de trofeo, ¿no? Con una cabeza así, lo que es muy ovalada, tipo plátano, ¿no? Plátano invertido, ¿no? Del Alien, ¿no? De la maravillosa criatura creada por H.R. Giger, Ridley Scott, Carlos Rambaldi, ¿no? Tuvieron ahí un montón, Stan Winston, ¿no? Tuvieron ahí un montón de personas que trabajaron y modificaron a lo largo del año, ¿no? Lo que es esa criatura, ¿no? Inicialmente lo que es imaginada por H.R. Giger, ¿no? El suizo este artista, ¿no? Con el que hace todas esas cuadras y esas decoraciones, ¿no? Tan basadas en lo que es en lo lúgubre, en el sexo y todo esto mezclado, ¿no? Y tantos huesos y calaveras y todo esto, ¿no? Y ya íbamos hablando, ¿no? De todos estos grandes creadores que han ido pasando, ¿no? Por la criatura, ¿no? De su inicio hasta las últimas películas, ¿no? Donde había un gran trabajo, ¿no? Lo que es en efectos visuales, lo que es en efectos de maquetas y todo esto. Trabajo con maquetas, ¿no? Y en el diseño artístico, ¿no? Y de producción. Y como íbamos diciendo, ¿no? Que igual Ridley Scott se hubiese prestado, ¿no? A dirigir eso, incluso ese guión que había llegado ahí a sus manos, ¿no? En el cual mezcla un depredador con un alien y toda esta historia, ¿no? Y se lo consultó a James Cameron. James Cameron dijo que en principio parecía buena idea, pero que luego pensándolo no parecía tan buena idea porque la gente iba a verlo más que como una película de terror que muchas de estas películas se basan principalmente en el terror, como alguien la primera, ¿no? Incluso Depredador tiene muchos pasajes de terror y todo esto. Y más que eso, la gente lo iba a ver como cuando mezclaba la Universal de Ibas a un monstruo, ¿no? Como Frankenstein contra el hombre lobo, ¿no? En concreto fue lo que dijo y leía alguna vez por ahí, ¿no? Y de hecho, en esta película Alien vs. Peratu, la de 2004, se ve, eso lo cogerían, ¿no? Como referencia luego cuando saldría lo que es ya La luz verde para la producción y la rodó Paul W.S. Anderson, ¿no? Metió como guiño eso en una tele que están viendo ahí, vamos a ver, un televisor que están emitiendo la película esa clásica de la Universal, ¿no? De Frankenstein contra el hombre lobo, porque va a pelearse a esas criaturas porque le restaría como lo que es el componente terrorífico a cada una de ellas o algo de eso. Y al final, pues, no se animó, ¿no? Lo que es Riddle Scott, ¿vale? Y ya quiso apostar por otro tipo de guión y volver al origen de la criatura, del Alien y todo eso. Y ya nos lo contó, pues, años más tarde en Prometeo, ¿no? Y entonces, pues, ya, pues, como que se desvinculó, ¿no? Del proyecto un poco, además. Y hasta el fin, a lo largo del año, pues, cogió la atentación Antifox y estuvo contactando, ¿no? Para llevar ese guión o lo que se había escrito, ese esbozo de guión basado en ese cómic que he citado, pues, con varios directores. Pero al final, por lo visto, el que se llevó el gato al agua fue Paul W.S. Anderson, ¿no? Que había tenido un éxito un par de años antes, un año antes, que fue la de Resident Evil, ¿no? Ya conocemos a todos a Paul W.S. Anderson, ¿no? Algunos lo llaman como el mejor de los directores de los Anderson, el mejor de forma... Ya no sé si me lo planteo de forma lo que es irónica o realmente opinan como tal, ¿no? Porque todo el mundo conoce el triunvirato ese de los Anderson, ¿no? Tenemos a Wes Anderson, ¿no? Y con su visión, ¿no? Del mundo que tiene, el de Vierge Darlene, el de Hotel Budapest, ¿no? El Academia de Rasmus, los Tennebaums, todas estas películas, ¿no? La de Life Aquatic y todo esto. Con su colorido, con su mundo, lo que es dentro de su autismo, porque algunos dicen que es un poco Asperger, ¿no? Este tío, al igual que Tim Burton. Pero luego también tenemos al otro Anderson, el Paul Thomas Anderson, ¿no? O sea, que es el de Magnolia, ¿no? El director de Pozos de Ambición. El de Licorice Pizza, que el otro día dije en el directo que creo que asocié la de la movida de 76 y Licorice Pizza y se la adjudiqué a Richard Lickleiter, ¿no? Porque es un tipo de película muy parecida, pero no, pero es de Paul. De hecho, es la última que ha hecho Paul Thomas Anderson, ¿no? La Licorice Pizza. Así como, ¿qué más dirigido Paul Thomas Anderson? La de El Hilo Invisible, de nuevo con Daniel Day-Lewis, y la de Punch Drunk Love, que dije una vez esa película, lanzarla, eso no hay por dónde cogerla, madre de amor hermosa. Qué película. Embregado de amor se traduce aquí en España, además, ¿no? Y luego tenemos a Paul W. S. Anderson, que es el de la versión Primo Pobre de Michael Bay, por así decirlo, ¿no? Es un director muy videoclipero, que creo que venía también a trabajar. Este ha trabajado también en temas de videoclip, de algunos grupos y todo eso, ¿no? Lo que es el Paul W. S. Anderson, ¿no? Pero yo lo conocí cuando fui a ver en el cine la película Mortal Kombat, ¿no? Y estábamos relacionados también con el tema de los videojuegos. Entonces, supongo que dirigió la película Mortal Kombat. Luego hizo aquella de Horizonte Final, que es un peligulón desde la ciencia ficción, y de este autor, bueno, autor, de este director, ¿no? Me gustó mucho. Yo creo que son sus tres mejores películas que hizo Horizonte Final del 97, al año siguiente hizo Soldier, que ahora iba a ser como una especie de continuación, o estaba basado en un guión donde se tocaba el tema de Blade Runner, como una especie de Blade Runner 2 y todo esto, con los replicantes y nada más, que es el que protagonizó a Kurt Russell, que me gustó mucho esa película de Soldier. Y otra gran película de 51 tiene Paul W.S. Anderson o W.S. Anderson. Y la otra, que tenía también bastante buena, pues, digo, bastante, o que se asemeja buena, pues es este Alien vs Predator, ¿no? Pues yo creo que son las otras mejores películas que tienen, porque este director había pegado el pepinazo con la de Resident Evil, luego dirigió muchas de ellas y las produjo todas, ¿no? Pero excepto una o dos, las dirigió todas, ¿no? Y cada vez, ¿cuál era peor, no? Bueno, la segunda me gustó, pero ya no recuerdo si él estaba de director o ya de productor, le había dirigido otra en la segunda. La tercera, no, la tercera fue de Russell Mockay y el de los inmortales. Director este, la que hizo la de Apocalipsis, creo que se llamó, pero la última ya yo la he visto toda. Alguna de ellas en el cine, como la 2 y la 3, o la 2 y la 4, o algunas de estas he visto en el cine, nada más en DVD y eso. Y en la tele, cuando la han puesto y demás. Y ahí fue donde conoció a Mila Yobovich, ¿no? Y con ella, pues ya estuvieron muchos tiempos juntos, de novio, tuvieron un hijo y demás, y creo que siguen casados, luego se casaron y siguen casados en la actualidad. Y ha hecho un montón de películas con ella, toda la saga de Resident Evil, más Monster Hunter, que es una de las últimas que ha hecho, que también aparece ella, que es la de protagonista, que está también basada en un videojuego. Bueno, si ya te digo, tiene videojuegos Monster Hunter, la de Resident Evil y Mortal Kombat, ¿vale? De hecho, creo que rechazó hacer la segunda parte de Mortal Kombat por hacer esta de Alien vs Predator, porque se iba a hacer, fue un éxito la primera, aquella, qué mala era, con Christopher Lambert. Bueno, no era tan mala, tenía su punto 15, que yo la vi en el cine, en el 95. Pero, bueno, que renunció a continuar con eso para hacerse cargo de este proyecto, ¿vale? De Alien vs Predator. Y este director, pues, bajo mi punto de vista, es bastante irregular, ¿no? Algunas veces, pues, hace buenas películas y hace peliculones, como, por ejemplo, ese Horizonte Final, ¿no? Que le debe tanto el juego de Add Space y la saga de Add Space, este juego que hay para las consolas y demás, de terror espacial, ¿no? Le debe tanto a Horizonte Final, ¿no? A esa película, ¿no? O Sunshine, otra película que surgió de Danny Boyle años después, buenísima, muy buena, mejor incluso que, bajo mi punto de vista de Horizonte Final, que ya es una gran película, pues, le roba muchas cosas, ¿no? A esa película de Apolo, de W. Anderson. ¿Qué tan más? ¿Qué hizo este hombre también? Con Mila Jovich, hizo, he hecho alguna que otra más. Ah, la de los mosqueteros. Hice una versión, bajo mi punto infame, qué versión más mala de los mosqueteros en el año 2011, creo que fue, que Tarantino la pone por la nube, esas que se ven con los barcos, con los globos aerostáticos y demás, una historia y pegando ahí unos saltos, lo mismo que ahora se ve, ¿no? Una especie de Kung Fu con espadas, cosa que ya había trabajado Peter Hayans en el mosquetero, ¿no? En la película del año 2002, si mal no recuerdo, 2001, 2001, creo que fue, con el Justin Chambers y la mena Subari, aquella me la vi en el cine también. Pero que eso, Que es un director lo que es un poco irregular, ¿no? Este señor, ¿no? Paul WS Anderson, ¿no? El bueno de los Anderson, de los directores. Y nada, que se pusieron mano a la obra, soltó la fuega y 40, unos 40 millones de dólares de presupuesto, no más, creo que fueron 50 o 60, eso fue para la siguiente, ¿no? Para la secuela. Y en torno, se estima que entran a 50, 60 millones de dólares y luego la película pues sí tuvo un éxito, no va a ser un gran éxito, ¿no? Pero un éxito relativo, ¿no? Bastante importante, ¿no? Porque creo que llegó a recordar cerca de los 200 millones de dólares, 180, 190 millones de dólares o por ahí, ¿no? Por lo cual, pues estaba la otra parte de esta película, una secuela, estaba totalmente garantizada como cosa que se hizo, ¿no? Lo que tres años después, justo, ¿no? Y para lo que es el casting, ¿no? Se contó con actores que yo la verdad es que no me acuerdo ni los conozco algunos como que tal. Lance Hedrickson, que ese sí salía, que el que hacía de Bishop, ¿no? Y de Wayland, ¿no? de Charles Bishop Wayland, creo que era el nombre completo, ¿no? Del magnate este, esta especie de Bill Gates o de Steve Jobs, ¿no? Del mundo de la informática, de la tecnología y todo esto que se crea y que luego crea la corporación Wayland, ¿no? Junto con la participación de Yutani, Corporation, esa también, ¿no? Y además, aquí sale este actor, Lance Hedrickson, sale una tal Sanaya, la Zan, o algo así, una que había salido en Blade, y de hecho, por lo que leí hace ya, leí en un artículo de una revista, yo me compraba antes de hace años una revista que se llama La Siffy World, era muy buena, pero ya dejó de editarse incluso en papel y en Almería ya no la traían en papel lo que era Almería Capital y yo en las revistas no me gusta nada electrónico, ¿qué vamos a hacer? Soy así y como iba comentando iba pues eso que leí que era que Paul W. W. Anderson el director este en el marido de la Yagovic me estaba diciendo a qué protagonista quería y todo eso y quería que fuese una mujer ya por seguir un poco con el estilo de Sean Weaver y todo eso y vio esta actriz dentro del reparto de Blade y estaban poniendo Blade por la noche en la tele y estaba hablando con los productores y dice ya tengo a la actriz o ya sé quién puede protagonizar la película o sea que ahí fue como surgió la idea de que al final contrataron a esta actriz que había trabajado en una serie además que yo no conozco a la mujer esta la Lanzana no, Sanayel Lanzan no sé si lo he dicho bien también está Raúl Bova que creo que este actor este italiano que es una especie de toncuri italiano que sale no son actores muy conocidos eso sí quería lo que era la productora y el director un reparto así muy coral porque la historia lo que nos narra es que en 1904 a primeros del siglo XX en una estación ballenera que hay de los nórdicos en este caso del Noruega o de la Antártida hay algo que ocurre y eso sí lo vemos en la versión esta extendida que es donde viene porque eso no sale en la versión que vi en su día en DVD llegan ahí como una especie de extraterrestres en este caso son los depredadores y empiezan hay unos bichos por ahí sueltos y una historia esto no lo se ve simplemente se ve a un actor ahí no sé qué que aparecen los tres disparos del depredador pum pum lo deja fulminado y ya está y 100 años justo más tarde el Weyland este el Charles Bishop Weyland creo que se llamaba el hombre este que me acuerdo que en una de las escenas que sale el actor hace el guiño a su propio personaje de robot que está diseñando en su propio personaje en Aliens el regreso cuando está con el cuchillo juega el juego este del cuchillo que hace así con las manos aquí lo hace con el bolígrafo en un escritorio que lo hace tiene un bolígrafo que es un guiño que está resulta curioso a la película de James Cameron y su satélite pues casta una actividad térmica muy grande lo que es en la Antártida y todo esto nos cuenta un poco la historia de que aparece una nave espacial que son de los depredadores detonan un rayo que llega a la Antártida y eso derrite parte de de la estación esta y eso es que como que activa una pirámide que hay debajo enterrada en la Antártida con lo cual la idea no está mal del todo porque ya empiezan a mezclar lo que son las culturas creo recordar que eran las culturas egipcias pues bueno jeroglíficos ahí así como aztecas y algunas orientales o camboyanas porque se refieren a algo de Camboya no sé qué que mezclan los jeroglíficos ahí todo eso y esa estructura por lo visto en el diseño de producción que le hicieron basado en el diseño artístico pues era eso utilizando motivos egipcios motivos a lo que son asiáticos vale y de todo este tipo de culturas y aztecas también y de lo que es de Centroamérica y todo esto vale y nada que entonces van a investigar eso y entonces contacta con un grupo de científicos esa corporación y ahí está la protagonista que es una montañera un alpinista de la nieve y todo esto muy experta para que lidere el grupo los biólogos que si químicos que si de todo el químico en cuestión es el actor este que hace del colgado en Transporting ese que está debajo del tiro debajo del coche en uno de los viajes que se me da y un chico de heroína y se quede se lo encuentra la chica y lo saluda así que Spook ¿cómo se llamaba? no me acuerdo hace milenios que no he visto la película de Transporting creo que desde que la pusieron en Canal Plus a mediados de los 90 no la he vuelto a ver esa la tengo que recuperar ¿no? tengo que recuperar tantas ¿no? y eso ¿no? y entonces pues querían un reparto pues son variopinto ¿no? de diversos tipos de científicos de diversas partes del mundo por lo cual las actoras no son muy conocidos y todo eso cumple más o menos el italiano ese lo hace un poco más la verdad para ser el Tom Cruise italiano ese que me dicen que creo que es el Bouba ese como se llama o el el Raúl Bouba creo que es igual ni siquiera italiano o si, si, si lo leí en su día que el tío era algo de eso creo que es puede ser bien como íbamos diciendo ¿no? y por eso es un reparto tan coral ¿no? y tan eso el más destacable es el actor Lance Hedrickson ¿no? este Lance Hedrickson que después de esta película se perdió ahí a mediados de los años 2000 un actor que venía de haber hecho películas con James Cameron a todo festiche suyo trabajó en el primer en el segundo Piraña primera película dirigida por James Cameron Piraña 2 en Terminator que iba a ser el Terminator el T-800 iba a ser él iba a ser Lance Hedrickson este actor ¿no? y donde se habló también que ahí iba a ser el protagonista el bueno ¿no? el personaje que lo hizo Michael Bief y todo esto ¿no? pues también trabajó Lance Hedrickson en Alianza en Regreso haciendo de B-Shop el androide ¿no? basado en Waila ¿no? y en que más ha trabajado este hombre recuerdo con John con John Woo hizo aquella de Heart Target se llamaba la de Blanco Humano aquella con el con el bueno de Juan Juan Claudio Van Damme ¿no? que la vi en el fin en el año 94 aquella en Blanco Humano en el año 93 creo que la vi y también apareció lo que es Johnny el Guapo que os recordáis que salían de Walter Hill la película de Lance Hedrickson siempre hace de secundario ¿no? de lujo así la de Jennifer Ocho del compañero de policía de Andy García aquella en El color de la noche aquella de Bruce Willis que hacía de psiquiatra, psicólogo esa historia ese pseudo thriller erótico y además que hizo a medio de los 90 y él era uno de los que uno de los pacientes y todo esto Escape de Absalom ahí aparecía también de Martin Campbell esa película del año 94 otro film de ciencia ficción a tener en cuenta que pasó muy desapercibido en los años 90 ¿no? y que no estaba mal ¿sale? esa y en cual más con Sam Raim hizo el Rápido y Mortal del año 95 que ahí decía pues uno de los que se batían en duelo ¿no? en esa película que era un duelo tal otro de pistola ¿no? y era más de vaqueros o cowboys bien pues Langericksen pues aquí hace de Weyland ¿no? Charles Bishop Weyland creo que se llamaba el nombre del tío ¿no? del magnate este porque luego ya lo conocimos en Alien el octavo pasajero como Weyland Yutani ¿no? Beyond Yutani la compañía la gran corporación que tenía la nave Nostromo ¿no? y que iba era una nave minera pero que también tenía otros fines la propia nave en el caso de encontrar vida extraterrestre todo esto como ya sabemos bien ¿qué más cosas decir de la película? pues nada que se van todo este grupo de espeleólogos químicos biólogos etcétera científicos y demás y se meten por esa estación ballenera aquí tenemos escenas de nieve en abundancia cosa que a mí me fascina cosa que rememora mucho a la cosa ¿no? todas las películas de nieve a mí me gustan la más buena a la más mala que la vamos a hacer así me gusta la niebla y más si están basadas a lo que es la Antártida ese ya apague vámonos y y nada que que se van allí descubren que en la estación ballenera hay un piazo agujero que se ha creado un cráter que va directamente lo que es según el mapeo que ha hecho el satélite en tres dimensiones y todo esto va directamente a esas pirámides descienden por él se meten en la pirámide y resulta que eso es una especie de pirámide que los depredadores habían construido para hacer lo que es una especie de tener como una novillada tener ahí lo que es una ganadería pero una ganadería lo que son de de xenomorfos de al alien también se lo conoce como xenomorfo o xeniform en inglés la criatura y en el cual ponían algunos humanos a lo largo de la historia la construyeron hace muchos años las pirámides y entonces entablaron lo que es contacto con los humanos y de ahí que los egipcios construyeran pirámides y también los aztecas y otras civilizaciones y todo esto y hay pirámides por todos lados a cambio de que les dejase más o menos por su planeta y esas pirámides construían en este caso bajo tierra para poder hibridar ahí coger algunos humanos ponerlo lo que son como pedantes y demás y que viniesen los abraza caras que son los famosos escorpiones o arañas esas que son el primer estadio de los aliens y demás se le pone la cara le hace la puesta y de ahí sale lo que es ya el bicho del estómago o del pecho y y lo tenían cada eso y cada equi año o así pues iban allí a cazar y iban y mandaban lo que eran a los depredadores adolescentes porque tócate dentro del guión que los depredadores que se ven ahí no son expertos ni nada de eso ni llevan la arma la típica pistola aquí que va apuntando con los tres puntos ni nada de eso porque tienen que conseguirla aquí dentro en una especie de de liturgia o de ritual para hacerse como ya cazadores hombres expertos y demás en este caso depredadores expertos y coger ya el rango lo que es de nivel superior de de depredador y y eso entonces pues practican y todo eso se encierran en la pirámide con ellos ponen algunos humanos a que le salgan por ahí los incuben y demás y entonces tienen que cazarlos pero con sus propias manos con otras armas y nada de pistolas de estas con con apuntador de este láser de los tres puntitos y y de eso va la historia y qué casualidad que llegan estos y cuando justo cuando están bajando y descendiendo pues mandan lo que es los depredadores lo que es a tres de de sus congéneres tres depredadores tres mozos por así decirlo para que practiquen allí y hagan ese ritual y que consigan por su por sus pistolas matando primero con sus propias manos con sus armas lo que es a los a los aliens total que se monta y una refriega de la hostia y por medio le pilla a los que son a los humanos grupos científicos que empiezan a cargárselo uno a uno vale la película en sí hay que decir que está entretenida vale no está mal no se puede comparar ni siquiera ninguna de las anteriores pues yo creo que hasta alien 3 es superior a esta por lo menos está más currada lo que es la cinematografía y todo eso y no porque aquí Paul W.S. Anderson no haya dirigido más las escenas de acción y sabe hacerlo pero quizá por la historia incluso en sí el guión estaba de mi punto de vista incluso mejor un poco mejor el de Alien 3 pero la película no es mala la película es muy entretenida tiene mucha acción tiene muchas persecuciones de hecho cuando la vio James Cameron luego no que se arrepentese de las palabras que ha dicho pero le gustó bastante el resultado final es sorprendente pero James Cameron cuando la vio ya la película estrena y todo eso le gustó de eso y Paul W.S. Anderson había estado trabajando también en el guión aparece acreditado en el guión ¿vale? y y demás y mezclando esto de las culturas mezclando todo eso pues no se le quedó mal la cosa dentro de lo que cabe dentro de lo que cabe pues se le quedó lo que es una película entretenida ¿no? la película dura ciento ciento y pocos minutos ciento ocho ciento seis ahí está la versión extendida se pasa muy rápido ¿no? no es una película hasta lenta ni nada de eso luego los efectos especiales los efectos visuales están muy bien eso sí lo tenía Paul W.S. Anderson claro ¿no? decía que quería el CGI abusar muy poco de él ¿no? sino que quería hacerlo todo por maqueta marioneta de hecho se hizo una marioneta hidráulica una especie de rabo hidráulico para la reina y todo eso para darle mayor realidad pues dice que quedaba peor un tío metido dentro del traje y todo eso que aunque favoreciése más humano pero lo hicieron mecánico y daba mayor sensación de velocidad y todo esto ¿vale? una maqueta así una especie de rabo hidráulico metálico y todo esto y la verdad es que los efectos especiales están bastante bien ¿no? para los 40 o sea para los 50 o 60 millones de dólares que costó está bastante bien currado ¿no? y no se abusa mucho de lo que es el CGI ¿vale? metió en ese guión muchas cosas porque la historia esta de la Antártida y la mara me estoy acordando de Paul W.S. Anderson se notaba que se había leído recientemente H.P. Lovecraft ¿no? Howard Phillips Lovecraft el escritor el Stephen King ¿no? ¿qué digo Stephen King? Stephen King que es el H.P. Lovecraft de la actualidad ¿no? el primero el gran maestro del terror ¿no? y ese terror gótico y además el catulo y todos estos monstruos marinos y los que venían del espacio de criaturas y demás pues fue H.P. Lovecraft ¿no? y se ve que se leyó un poco antes en las montañas de la locura ¿no? la famosa novela suya creo que la escribió en el 31 en el 32 en 1931 32 H.P. Lovecraft y coge muchas cosas de esas ¿no? todo el tema de la nieve la expedición al polo algo que ha pasado y todo eso un grupo científico y demás ¿no? algo tan explotado también como no es la cosa y en más en muchas otras películas ¿no? pero que que de aquí bebe ¿no? lo que es Paul W.S. Anderson y y eso y estamos hablando también de los efectos especiales que están bastante currados están bien no se apusa mucho del FGI los cuales están bien las peleas no están mal entre los bichos entre el pergador y los aliens ¿vale? hay que comentar también que pese a estar todo dentro de una pirámide y demás la película no adolece de cierta oscuridad como hay muchas otras en que no ven nada claro en la fotografía la fotografía no está mal ¿no? distingue más de asombra más que asombra y todo eso en esa especie de pirámide oscura en la cual va cogiendo también elementos como de la película de Vicencio Natal y no de Cube ¿no? que se van cada 10 minutos van cambiando la habitación y los compartimentos ¿no? porque como se supone que un campo de entrenamiento para los depredadores pues cambian la habitación y demás ¿no? y todo eso y todo ese fregado le pilla por medio a los humanos ¿no? y todo eso pues la verdad es que está está muy bien ¿no? cronológicamente esta película va después de Depredador 2 ¿no? aunque se habían rodado las otras pero las otras son del futuro la 3 y la de Resurrección pero la de Depredador estaban en el año creo que era el año 97 aunque la película era el 90 pero reflejaba ese verano caluroso del 97 en Los Ángeles ¿no? en un futuro no muy lejano y esta película sucede 7 años después por lo cual coincide en el año en el que se hizo la producción ¿no? en el año 2004 ¿vale? y sí tenía ahí lo que es cierta o cierto cuidado tuvo Paul W.S. Anderson el director de no lo que es chafar lo que es cronológicamente y según los acontecimientos que pasé en la película por lo que es la continuidad ¿no? que no hubiese fallos de continuidad con las anteriores y con las posteriores películas que se fuesen a hacer ¿no? y todo eso para que no tanto de la saga Depredador como de la saga Ali y ya con eso se pudo dar con un canto de los dientes ¿no? que no le salió mal la jugada ¿vale? con lo cual pues tiene lo que es cierto mérito ¿no? no chafar lo que son líneas argumentales cronológicas que venían después en la línea temporal pero de películas que se habían robado antes ¿no? por ejemplo y de Javier están muchas cosas para las que se roban después ¿vale? y todo eso estuvo bien por su parte luego como anécdota como curiosidad me acordé también de cuando la estaba viendo la película que hubiese sido si su escenario hubiese perdido las elecciones cuando se presentó todo esto de la política y se salió el eje gobernador de California patatín patatán él le había prometido a la productora como una de sus mejores papeles y uno de los que más fama le dio y dinero y todo eso fue Depredador ¿no? del 87 pues que para esta si decía que si perdía las elecciones y que no se había elegido a la gobernador y nada más pues ya seguiría el mundo del cine y todo eso y que haría un cameo ¿no? como el mayor Dutch ¿no? Dutch que era el el oficial este pues que capitaneía lo que es el comando ¿no? que se mete ahí en la jungla ¿no? un depredador o sea cogería el mismo papel pero años más tarde ¿no? ya había pasado el tiempo habría ascendido ¿no? en escalafón y todo eso y que haría un cameo ¿no? dentro de habría estado bien ¿no? haberlo visto lo que es el cameo ¿no? de de este de este actor ¿no? de este esta gran estrella o astro que fue en los años 80 y 90 no se hace nada ¿no? dentro de esta película y demás y y eso y un poco más ¿no? que decir el film que es un film que está entretenido que dio dinero como ya hemos dicho y que es de lo mejorcito que ha hecho el bueno de los Anderson ¿no? de los directores de los Anderson no haya fuera de coña a mí me gusta mucho Paul Thomas Anderson pues Anderson también si lo tuviese que poner evidentemente en un podio Paul sería el el último sería bronce plata sería Wes y Paul Thomas para mí sería mi mi director dentro de los Anderson favoritos y eso que no son familia ni se conocen de nada ¿no? bueno supongo que se habrán conocido a cabo de laña y en Hollywood y demás y todo eso pero que no que no tiene nada que ver con unos con los otros se me está viendo a la cabeza de esto porque estoy pensando a ver los videojuegos de ¿qué dirigió este de otro videojuego? Paul W.S. Anderson dirigió The Earth Race que era la película esta de Jason Statham de las carreras estas asesinas con los coches con los pinchos y todo esto basada en el juego Carmageddon que se llamaba el juego que el juego que jugué yo tanto en los 90 aquel prehistórico que se veía la cara de los conductores mientras conducía y asesinaba a otros coches ahí impactándolos contra los laterales o tirándolos por el barranco y todo eso de Carmageddon Death Race esta también la dirigió el Paul W.S. Anderson ¿vale? y alguna más que se me escapa ¿no? y con Mila Yovic no sé si lleva a hacer otra más ¿no? porque la de la cuarta fase esa creo que no la dirigió él sería su mujer Emilia Yovic esta actriz y modelo ¿no? que ha estado siempre unida lo que ha sentido naturalmente o bien casado o como pareja a directores ¿no? pues Luke Besó empezó en un hobby y luego pues ya se divorció de él o estuvieron juntos no se casaron pero estuvieron un montón de años y luego ya se fue con Paul W.S. Anderson ¿no? así que que eso bueno poco más que comentar de este film ¿no? de Alien vs Predator que extraño más tarde vendía su secuela una secuela que bajo mi punto de vista es un poco inferior pero no está mal se deja ver ¿no? pero también tiene menos presupuesto y todo eso y que parte lo que es la o el principio de la segunda parte de Alien vs Predator justo donde se termina esta ¿no? eso sí es lo bueno que tiene que tiene esa esa continuidad que termina aquí con un final un poco un poco no muy abierto ¿no? y predecible porque se ve muy predecible y abierto y y nada y eso y continúa y ya vendría lo que es la otra entrega ¿no? de la cual hablaremos ya en otro video y demás y ya está poco más que comentar espero que haya gustado este video y ya nos veremos en el siguiente no sé si será más de la saga esta de Alien si veré alguna o de Predator alguna más la recuperaré próximamente o o me pondré a hablar de otra cosa o de otra película tengo pendiente todavía hablar de las colinas tienen ojo que son y la vi también la de Alexander Aja o como se pronuncia este cineasta francés afincado en el terror y que tan buenas resultan las películas hechas desde aquella de según dicen en alta tensión que yo no la he visto que fue una de su debut o fue su debut creo que esa película pero luego esa de las colinas tienen ojo que está bastante bien hizo luego aquella de reflejos la de Mirrors que es el remake de la japonesa creo o coreana no sé si es coreana o japonesa esa de terror oriental la de los cristales la de los espejos con los fantasmas y todo esto y ha hecho una más que más que alguna que otra película interesante Alexander Aja como luego hizo una piraña 3D la continuación que sería el tercer piraña pero en tres dimensiones del año 2010 que es buenísima con la Elizabeth Sue que salía ahí en esa película uno de los chicos también de cuenta conmigo uno de los actores protagonistas que no me acuerdo bien del nombre que hacía aquella serie de Crossing Jordan y ¿qué más de Sandra Aja? a una que me encantó Holmes la de Daniel Radcliffe que es como un cuento mágico así diabólico a la vez un muchacho que sale los cuantos ahí retorcido tipo diablo una especie de Hellboy pero en bueno en bueno me digo de producción ¿no? de película porque las que han hecho a Hellboy hasta la fecha y mira que la hizo Guillermo del Tour y las dos la ven en el cine pero la última esta que hizo también el de Stranger Things de protagonista madre mía y alguna que otra más ah y la de Crow ha hecho Alexander Aja que hice una de las películas más terroríficas de las que ha visto en los últimos años Quentin Tarantino esa de los cocodrilos debajo de de la inundación ¿no? debajo de la casa y todo eso está bien bueno pero eso ya será en otro vídeo ¿no? bueno me despido y nos vemos en el siguiente venga un saludo hasta luego